Vale, se viene, vamos a descubrir cuáles son los secretos de la pizza con piña O no puede ser gameplay Bueno, hay un poquito de bajones, un árbol O no puede ser que esto Meudeus ¿Me puedo mover? Vale, no hay netutorial Ok ¿Puedo escapar? O no puede ser Vale, a ver Según lo que estuve leyendo, este juego se trata de a qué sabe la pizza con piña No veo ninguna piña de momento Quizás esto sea una piña Aquí también hay gente, a ver, veamos ¿Qué se cuece por estos lados? Mira, hay gente arriba también Hay un volcán ahí, voy a morir Vamos a morir Vamos a morir a todos ¿Bebé? ¿Cómo? ¿Cómo que logro? Oh, no puede ser Vale, entiendo Entonces, a medida que vayamos descubriendo como por ejemplo acontecimientos Creo que nos van a ir dando logros Vale, no sé qué tenga que ver esto con el sabor de la pizza con piña Bueno, aquí hay gente bailando Es como que muy obsesivo compulsivo de que se muevan al mismo ritmo de la música Como que Bueno, yo me estoy moviendo en contra del sentido de... Pero, a ver Si nos podemos unir No, no me puedo sincronizar ¿Y este niño por qué está solo? Niño jugando ¿Cómo? Brutal Oh, ya, aquí cambia un poquito la ambientación Mira, una tortuga Tortuga No, una tortuga, mira Terrible Quería grabar en vivo mi reacción de este juego No lo he jugado Con suerte hice una primera preview antes Vi los primeros fragmentos Pero... Todo esto de aquí es nuevo para mí Es como muy, muy OP Oh, ya hay algo What? Me imagino Eso tiene que ser algún tipo de logro Se tiene que poder ver Son tiburones, evidentemente Y para allá también hay una isla Por lo que veo Este juego está llenísimo de... De secretitud ¿Viene una gavillota? Se chocó con el árbol la gavillota aquí Amigo de los pájaros What? Ay, les da... Es que todo está como el ritmo de la... De la melodía Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5 Aquí está Alba Hola Alba, ¿cómo estás? Un saludo, ¿no? Oh, terrible Mira que hay gente también Plantaciones Oh, terrible No sé qué tan verídico sea de que en una isla se pueden cultivar choclos Bueno, depende en realidad del tipo del suelo Ya, son 16 logros Se puede salir de la isla Y hay un logro oculto Vale, una de las misiones es saltar del acantilado Tenemos que llegar allá arriba Mira el limbo El bebé Vale Por acá está la aldea Acá debería... Por acá debería poderse pasar Efectivamente Como un crack ¿Por qué está más lento aquí? Espérate ¿El volcán es accesible? ¿Me estás... Si me lanzo al volcán como un macho Moriré Primero lo saltemos de acá En teoría esto debería ser posible Alba Mayo se supone que lo... Que lo hizo para poder saltar O sea, debería en teoría saltar hacia ese lado Pero si salto acá me quedo stuck entre las plantas No sé si lo habrá arreglado No quiero arriesgarme Vale, se puede, se puede, se puede Hay fe, no 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 hay fe Lo logramos Me gustaría ver si es que... Si tirándome dentro del volcán Se puede... Completar algún logro especial Ok Ah, mira, aquí hay una pasada Ah, de acá también se puede tirar al volcán Entiendo Me voy a tirar al volcán, quiero ver qué pasa Seguro hay un easter egg Si no, no podría ser accesible este lugar Allá voy Allá voy What? El solo es lava What? No Va a quedar encima la gente No 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 Qué turbio No 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 No, se lo puedo creer No, se está quepando la isla No man No man, qué duro Mira, se me está intentando correr Oh, están sacando los potes No llego, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego No llego, no llego, no llego gemére That Kris No llego Ey, qué bien No llego Eyuck Yeah, sí No llego T dus Me lo llego No llego Ну llego No llego No llego M believed Es cine Inesperado el final La verdad Fue como que Yo tuve una sospecha De que a lo mejor Al final después O sea Algo desembocaba El tirarse al volcán Si no No hubiese sido Posible llegar hasta ahí arriba Pero bueno Esto fue la experiencia Pizza con piña Sigo sin saber A qué sabe la pizza con piña Pero Estuvo interesante La experiencia Estuvo llena de sorpresas Ahora siento la necesidad De seguir jugándolo Para desbloquear El resto de logros Pero bueno Espero que les haya gustado Si es así No olviden dejar su buen like Comentar y suscribirse Todo eso que ayuda A potenciar el canal Muchas gracias por pasarse Y nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!